A mi barrio ese que nacer me vio El que conoce mis penas y también mis alegrías Ese barrio que es muy pobre pero lleno de calor Barrio de mis amarguras y de mis buenos momentos Quiero saludar tu gente, mi barra de compañeros El que conoce mi barrio sabe que allí vive el pueblo Allí se junta la vida en un abrazo fraterno De obrero de construcción, mecánicos, enfermeros Municipales, maestros o algún gurí maricero